este palabra me estaba hablando el señor y yo sé que estamos en los últimos días cuántos creen que estamos en los últimos días hay muchas cosas pasando que realmente está confirmando que estamos en los últimos días san lucas 14 26 y voy a pedir una oración así de corazón y vamos a hablar de este tema san lucas 14 26 dice san lucas 14 versículo 26 si alguno viene a mí y no aborece su madre su mujer sus hijos sus hermanos sus hermanas hasta su propio vida no puede ser mi discípulo el que no carga su cruz viene en pos de mí no puede ser mi discípulo amén amado padre que está en los cielos señor en el nombre de cristo jesús de nazaret yo pido en este día que tú nos ayudas señor como ser discípulo como ser discípulos de jesucristo enséñalo señor padre hacer su voluntad porque nos queremos salvar y queremos la vida eterna así que señor abre mi entendimiento para entender tus palabras en el nombre de jesús amén y amén tiene la vuelta a sentarse vamos a leer un versículo más san juan 12 24 san juan 12 24 so cristo dijo si no aboreces tu padre tu madre tus hermanos no puedes hacer mi discípulo tus hijos etc y vamos a explicar que está diciendo ahí san juan 12 24 al 26 que es eso que tengo que aborecer mi madre mi padre mis hermanos que es eso que tengo que cargar mi cruz y ahí dice san juan 24 si lo tienen ahí en verdad en verdad y es jesús hablando os digo si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda él solo pero si muere produce mucho que mucho fruto el que ama su vida lo va a perder el que aborece su vida en este mundo lo conceberá para vida eterna si alguno me sirve que me sigue a donde yo estoy allí también estará mi servidor si alguno me sirve el padre lo honrará así amén so cristo dijo el que el que pierde su vida lo va a ganar así amén bote la persona para dile tienes que perder para ganar ok so cuando cristo dijo usted tiene que aborrecer tus padres tus madres tus hermanos para ser su discípulo está hablando de cargar tu cruz cuál es tu cruz quiero quiero preguntarle qué es perder qué tienes que perder para ganar qué es perder para ganar qué es perder para ganar la semilla la semilla tiene que morir un semilla así solito mi hermano mi hermana no va a producir fruto qué queremos en nuestra vida voy a preguntarle y cuántos quieren fruto quién quiere ver la bendición en su vida quién quiere la bendición so cristo dijo el que muere va a tener mucho fruto pero él está hablando de humillarse amén cristo dijo aprende de mí que soy que manso y humilde el que es humilde escucha bien el que es humilde se va a dejar moldear por Dios ok so cuando yo muero yo muero a mi carne cuando Dios te dice carga tu cruz bote la persona a par dile mi cruz es mi carne dile mi cruz es mi carne este carne me ha metido en problemas este carne me ha metido en unas cosas que jamás había esperado cuando me están escuchando cuando sabe que tu lucha no todo el tiempo es el diablo cuantos hemos luchado con nuestra carne cuantos hemos luchado con nuestra carne hermanos muchas veces no es el diablo que me ha vencido es mi carne cuantos diame cuantos diame so cristo dijo el grande adversario a veces no es el diablo a veces es usted usted es tu peor enemigo amén cuando el carne me gana yo me enojo yo pierdo la batalla cuando yo pierdo la batalla cada vez que me he enojado ya me pierdo el enfoque alguien me está escuchando esa carne se levanta la carne se levanta el carne se tiene que sacrificar sobre la cruz de calvario yo tengo que dar mi carne a jesucristo cuantos diame y el dijo si no cargas si cada uno no carga su cruz su carne no puede ser mi discípulo cuantos diame boté a la persona para dile tiene que dar tu carne a a a a a jesucristo cuantos diame tiene que cargarlo tu cruz esa es mira mi suegra no es mi cruz cuantos diame mi marido no es mi cruz cuantos diame mi mujer no es mi cruz cuantos diame mi patrón no es mi cruz cuantos diame mis padres no son mi cruz cuantos diame el problema es mi carne ese carne que se levanta ese carne que trae luchas y problemas cuantos diame amén yo estoy luchando contra mi carne cuantos me están conmigo en esto cuando Cristo dice hay que perder primero para ganar él dice tienes que aborrecer hasta tu propia vida amén él está hablando de la posición de buscar bajar tu carne yo ya te dijo hay dos maneras de bajar mi carne yo puedo ayunar y ayunar y el carne se va a bajar o yo puedo pasar problemas muy grandes en mi vida lo que quebranta el vaso a veces es uno mismo es tu decisión de humillarse tomamos la decisión de humillarnos o a veces los problemas en la vida nos humillan cuantos saben que hay problemas en la vida que nos humillan cuantos saben que nos quebranta estoy hablando estoy hablando de esto hemos visto hay gente bien difícil de hablar bien difícil que tiene mucha dificultad de hablar porque no están escuchando y son las golpes de la vida que les abren ahora el corazón amén cuantos ha pasado tremendos problemas en la vida ya te cambió ya ya estás como más dispuesto a escucharle a Dios cuantos dicen amén so perder para ganar San Marcos 8 31 San Marcos 8 31 y comenzó a enseñarles que el hijo del hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos por los principales sacerdotes por las escribas y hasta morir y después resucitar tres días después y les decía estas palabras claramente y Pedro lo llevó aparte y comenzó reprenderle más él volviendo y mirando sus discípulos reprendió a Pedro y le dijo quita delante de mí Satanás porque no tienes en mente las cosas de Dios sino las de los hombres cuantos dicen amén so miramos aquí a Pedro y miramos aquí que este Pedro niega la voluntad de Dios por su propia voluntad él no quiere que Jesús muere amén cuantos dicen amén él quiere que Jesús los libera cuantos dicen amén pero él está él está mal porque está buscando su propia voluntad él quiere que alguien los libera de los romanos son esclavos de los romanos en ese tiempo y Pedro está buscando que alguien sea libertador todos piensan que Jesús va a liberar los hijos de Israel eso es lo que ellos quiera que Jesús haga amén ok yo le dije las cosas de Dios y las cosas tuyas no son la misma cosa y aquí está el choque yo he tenido muchos creyentes van a la iglesia mientras lo hablamos bonito mientras lo dijimos lo que ellos quieren escuchar ellos están felices pero si hablamos algo que no les gusta por ejemplo el diezmo hay muchos que se enojan y se van porque no es algo que ellos quieren escuchar cuántos me están escuchando cuántos sabe que hay gente que se enojan cuando no los digan lo que ellos quieren escuchar hay gente que se enoja quiere que las cosas sea como ellos piensan y cuando no es como ellos piensan se enojan imagínese este pedro a reprender a jesús dice que él tomó jesús al lado y lo reprendió a ver cuántos aquí están listos a reprender a jesús a ver quién aquí está listo a reprender a jesús cuántos creen que es bueno reprender a jesús cuántos saben que jesús se dejó reprender por pedro amén lo tomó al lado si o no lo reprendió si o no si jesús era que que era jesús humilde amén amén pero pedro no era humilde pedro reprendió a jesús porque porque andaban sus cosas y no estaban las cosas de dios vamos a seguir adelante mateo 16 13 perder para ganar de eso estamos hablando so cuando yo te cuando yo te hablo mateo 16 13 cuando yo te hablo de perder lo que te estoy diciendo mateo 16 13 cuando llegó jesús a la región de de filipo preguntó a sus discípulos quiénes dicen los hombres del hijo del hombre y ellos dijeron quiénes dicen que soy algunos juan el bautista otros elías otros jeremías unos profetas y él les dijo vosotros quién dices que soy respondió simón pedro tú eres el cristo el hijo del dios viviente jesús respondió y dijo bienaventurado eres simón hijo de jonás porque esto no te reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos yo yo también te digo que tú eres pedro sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del hades no van a prevalecer contra ella yo te daré las llaves del reino de los cielos lo que atas en la tierra cuántos están atando en la tierra será atado en los cielos lo que desatas en la tierra que será desatado en los cielos cuántos están desatando cuántos están atando amén y ordenó que no dijo los discípulos que él era el mesías ahora aquí está hablando Jesús a Simón Pedro y él tiene la revelación escucha bien cuando hablamos de dejar de perder tu vida hablamos de dejar tu parentela hablamos de dejar tu cultura en otras palabras Simón era Simón quien le cambió el nombre a Pedro Jesucristo cuando Jesús cambió su nombre él dijo ya no serás Simón sino Caifás ok Caifás es el palabra Pedro ok Caifás es Pedro es el mismo ok cuando él le dijo ya no serás Simón ahora serás Pedro vamos a hablar de esto porque de eso estamos hablando lo que lo que está diciendo es que Jesús estaba declarando que él iba a ser Pedro pero él era Simón la palabra Simón en arameo significa escuchando Soel dijo Simón Simón quien eres dijo tú eres el Cristo tú eres el Mesías pero vamos a ver algo de que todavía no era Pedro sino Simón y cuando cuando nosotros hablamos de perder como vamos a decir así dejar tu tu parentela para que ganas que significa eso ok hablando de mi vida personal cuando yo entre el evangelio yo era 100% gavacho cuando yo entre el evangelio yo fui a una iglesia de centroamericanos 3000 centroamericanos yo era el único americano allí yo no hablaba español pero yo sentía el espíritu santo cuantos saben que es importante sentir la presencia de dios entonces allí fue yo no buscando escucha bien no estaba buscando la gente yo no fui por la gente yo fui por dios cuantos amén so dejar 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 tu parentela es morir en tu carne es morir a las cosas o a tu voluntad propia vamos a explicarle así hay gente que no está buscando la voluntad de dios o no está buscando a dios sino ellos vengan por ejemplo vengan de méxico y buscan un pueblo de mexicanos y dicen así yo extraño mi pueblo voy a una iglesia donde hay mexicanos y vemos otras iglesias guatemaltecos puros de guatemala y venga la gente de guatemala y dice yo extraño mi pueblo voy a una iglesia de guatemaltecos y ellos dicen pues me siento feliz ahí porque anda que con mi propio que pueblo no están dejando su parentela para dios no están dejando su cultura para dios están felices en su propio mundo te estoy explicando algo negarse es dejar lo que tú sabes y escoger lo que dios quiere para tu vida déjame repetir negarse es dejar lo que tú sabes y escoger lo que dios tiene para tu vida amén tú miras los apóstoles en el Nuevo Testamento cuál fue el apóstol que se dejó los hebreos o los judíos y se fue con los gentiles para los apóstoles era pecado andar comiendo con gentiles si me están escuchando pero dios sacó sacó el apóstol pablo de los judíos y lo dijo yo te mando los gentiles cuántos sigan bien entonces para el pueblo está mal que uno anda asociando con gentiles pero dios lo mandó el apóstol pablo estar con los gentiles aunque era judío alguien me está escuchando cuando tú niegas a ti mismo ya estás en la voluntad de dios como cristiano y estamos hablando un poquito de esto so simón significa escuchando amén pedro el falló vamos amén oh my god ok san lucas no sé si lo leemos ahí en el 20 él dijo tú eres el mesías vamos a san lucas 22 31 los miro como como ahí están pensando ok san lucas 22 31 se lo tienen dicen amén ok san lucas 22 31 que dice ahí simón simón mira que satanás ha reclamado para salandearlos como trigo pero yo ha rogado que por ti que tu fe no falla y una vez que hayas regresado fortalece tus hermanos y una vez que que entonces quien se fue de la iglesia quien dejó de ir en la iglesia quien se apartó de los caminos de Dios de Dios a ver cuántos se ha apartado de los caminos de Dios cuántos han dejado de buscar Dios por un tiempo quien ha tomado vacaciones no me están escuchando que le dijo que le dijo Jesús Simón Pedro Satanás te quiere te quiere comer como pan vivo pero yo he orado por ti que tu que tu fe no falla y que dijo a que dijo Pedro y Pedro lo dijo que verso 33 que mira la Biblia ahí por favor si está mirando la palabra San Lucas 2 que dijo que dijo Pedro 22 33 y Pedro le dijo señor estoy dispuesto a ir contigo hasta el cárcel y hasta la muerte y Jesús respondió Pedro el gallo te va a cantar tres veces me vas a negar tres veces ¿cuándo se llama? ¿alguien me está escuchando? bote a la persona para y pregúntale el gallo te ha cantado tres veces ¿cuántas veces te ha cantado el gallo? ahora yo quiero hablar de esto y como yo los miro que necesito todos los ojos para acá porque yo quiero que meritas lo que estoy diciendo ok escúchame bien le voy a decir así de directo para que me escuchen muy bien hay muchos carnales cristianos que no andan en el perfecta voluntad de Dios y mientras ustedes no están y yo en el perfecta voluntad de Dios te va a tocar mucho sufrimiento en tu vida mucho dolor si eres si eres un verdadero hijo de Dios te tengo que explicar algo cuando Jesús habla y dice Simón Simón está hablando a un creyente pero carnal cristianos carnales ¿quiénes son los cristianos carnales? un día vengan a la iglesia otro día no un domingo sí un domingo no escúchame bien él dijo Pedro vas a salir pero después vas a regresar quienes salen y entran los cristianos carnales los cristianos que hagan su voluntad sobre la voluntad de Dios oh my god te estoy explicando algo si Simón era un cristiano carnal hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales oh my god ¿cuántos dónde está el versículo donde dice y los que están enfrente van a estar atrás y los que están atrás van a estar enfrente ahí andaba en uno de los versículos que le leemos ¿dónde está eso? quizás es Mateo 16 30 20 o 21 a ver ¿quién me lo va a buscar? porque tenemos que hablar de esto lo que te estoy diciendo allí dice ok ¿quién es el que dice que capítulo es ese Mateo 19 30 ok vean conmigo Mateo 19 30 es Mateo 19 30 ok Mateo 19 30 alright y antes de eso ¿qué dice? Mateo 19 19 30 ¿así lo tienen? Mateo dice ¿qué dice antes de eso? ayúdeme vamos a leerlo ¿cuál es el versículo antes? 28 comienza ahí ok hemos dejado hemos dejado hemos dejado todo para ti dijo Pedro según él yo he dejado todo te estoy explicando algo ok y ese es el 27 que vamos a recibir Jesús respondió en verdad en verdad te digo el que me habéis seguido en esta generación va a sentar en el trono de la gloria también 12 tronos para juzgar ok todo el que haya dejado casa hermanos padre o madre o hijos por mi nombre recibirá cien veces más cuéntame verso 30 pero pero muchos ¿qué? ¿pero qué? ¿pero muchos qué? ¿serán qué? ¿y muchos últimos serán qué? primero ok pregunta ¿usted crea que Dios va a hacer eso? ¿usted crea que por ejemplo pastor aquí están sentados enfrente y vamos a moverle allá atrás y vamos a mover a la Lili aquí enfrente ¿usted crea que Dios va a hacer eso? ¿usted crea que eso es justo? si alguien si ella está adelante y a la Lili está atrás haciendo nada y ella está adelante jalando ¿usted crea que es bueno poner el primero por el último y el último por el primero? ¿cuántos crean eso? ¿cuántos creen que Dios va a hacer eso? so cuando Dios listen cuando Dios dice el primero va a ser el último y el último va a ser el primero está hablando de el humildad el que es humilde va a sentar atrás porque él no importa si alguien los mira él no está por la televisión por el radio hay mucha gente rico humilde que no se vesten en ropa de marca que no tienen el mejor carro en el mundo yo he conocido mucha gente rico que son humildes y jamás había sabido que ellos tienen esto porque no andan haciendo un show pero hay otra gente que quiere ser visto y ellos están adonde enfrente y Jesús dijo el cristiano orgulloso yo lo voy a poner abajo el humilde yo lo voy a levantar alguien me está escuchando so cuando hablamos de Simón Simón es el creyente escucha bien que sabe la palabra de Dios lo escucha pero no lo vive tenemos un montón de cristianos carnales ellos practican el navidad a ellos le encanta Thanksgiving el conejo su día favorito tú vas a sus hogares casas del diablo ahí montón de pecado por todo lado y tú miras y tú los preguntas del Espíritu Santo les preguntas de Dios y ellos escucha bien te digan la palabra de verdad si saben la verdad si se van a salvar me están escuchando se van a salvar pero el problema es que ellos no se dejan moldear ni cambiar y en vez de hacer la voluntad de Dios realmente andan haciendo su voluntad y no la de Dios Simón Simón Amén el diablo te va a zarrañar el gallo hijo te va a cantar tres veces no yo estoy listo a morir por Jesucristo yo amo a mis hermanos los amo estoy listo a morir nadie me va a decir lo que no quiero escuchar yo ya sé todo yo leo la biblia yo conozco la verdad nadie puede decir que no conozco la verdad si pero no diezmas no ayunas no sirves a Dios siempre andas atrás de tus propias planes y no las planes de Dios andas de las cosas suyas y no las cosas de Dios y que te dice Jesús yo te reprendo Simón Simón eres carnal que voy a hacer contigo Simón mis hermanos carnales se dice Simón 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 una cosa es tener revelación y otra cosa es transformación de tu vida es como el gusano que se cambia al mariposa Dios te quiere hacer un mariposa para que haga para que te haga un mariposa usted tiene que morir al Simón y tienes que convertirse en el Pedro la roca ¿cuántos me están escuchando? ¿quién me está escuchando? ¿quién me está escuchando? entonces ahí miramos que cuando cuando Pedro estaba mal él le dijo Simón él no lo dijo Pedro él le dijo Simón él estaba declarando vas a terminar como Pedro ahora eres Simón el que corta orejas miramos los cristianos carnales hermanos ellos no le importa que palabras digan ellos sueltan lenguona son no tienen miedo de dañarle a alguien un montón de pastores carnales un montón de hermanos carnales atacando los unos a los otros tirando la lengua como víbora ahí hermanos dañando la gente como Pedro con cuchillos yo veo un montón de Simones hermanos amén cuando sigan Simón ay ay te garete cuando está ahora dice Simón soy de este ley so I know what Simón is amén ahora que dice la Biblia de esto Mateo 5 17 entonces entonces el que el que es como Simón va a sufrir mucho hermanos si tú eres un verdadero creyente Dios no te va a dejar escapar sin que pasas muchos problemas en tu vida Dios prefiere destruir el cuerpo y salvar la alma te estoy explicando algo que como Jonás él te va a perseguir hasta la muerte nunca nunca Dios te va a dejar en paz si eres llamado como hijo de Dios te vas a salvar pero te vas a pasar un montón de problemas por ser un cristiano carnal en vez de espiritual wow oh my god cuánto sabe que Dios persigue a sus hijos cuánto sabe que no los dejan paz man él él no te deja pecar mira él nunca te va a dejar pecar en paz te estoy diciendo no te va a dejar pecar en paz amén usted va a tener cerveza ahí en la mano y todo y vas a sentir mal dice ya ni me siento gozo cuando tomo esta cerveza porque porque ya es Dios que anda atrás de ti cuando Dios tiene su llamado él no deja sus hijos ni sus hijas en paz te va a perseguir y perseguir es Dios que te está llamando a cambiar Pedro ya no usas el cuchillo hijo el que el que vive con la espada va a morir por la espada hijo tira tu cuchillo por favor seas un hombre de paz en vez de un hombre que que gusta ser peleonero ya deja de ser peleonero ponte ser pacificador usted tiene que cambiar Simón a Pedro usted ya no tiene que ser así que dice Mateo 5 17 no penséis que ha venido para abolir la ley o los profetas he venido para abolir sino para cumplir porque en verdad te digo hasta que pasan el cielo en la tierra no se perderá ninguna letra más pequeña ni un tilde de la ley hasta que todo se cumple cualquiera pues que anula un solo de estos mandamientos a uno más pequeño y así los enseña a otros será llamado muy pequeño que en el reino de los cielos pero cualquiera que guarda lo que yo lo enseñe ese será llamado que grande en el reino de los cielos cuántos dígame los que los que no practican la palabra serán llamados pequeños porque rompen la ley la gente porque dejan de obedecer a Dios porque ellos crean que saben mejor como se llama eso orgullo orgullo el orgullo va a dejar la gente como pequeño en el reino de los cielos yo no sé de ustedes pero yo yo no quiero estar atrás en el reino de los cielos yo quiero estar enfrente el que es grande no pelea con la palabra de Dios el que es grande es humilde como dijo Cristo no me gusta que me estoy sufrido pero no mi voluntad sino la tuya señor el que quiere ser la voluntad de Dios es alguien humilde el que el que es carnal cristiano ese es el pequeño en el reino de los cielos quienes desobedecen la palabra los carnales cristianos cuando yo digo diezman ellos se enojan yesmos carnal ayuno si digo quinceñera todos vamos bailando dice quinceñera vamos salsa merengue si digo ayuno vigilia vamos a orar toda la noche de repente se enojan con el pastor cuando no va al hospital y se enferman y andan ahí toda la noche oh my god de donde salió eso no se dice me entendieron como es la gente que quiere que exige de los siervos de Dios si ellos mismos no se exigen y uno dice tú no tienes el derecho de reclamarme si tú no estás pagando el precio si tú no estás pagando el precio no me reclamas oh my god porque para Dios es vivir y practicar la palabra no es tanto conocerlo tenemos un montón de religiones un montón de iglesias religiosos hermanos un montón de creyentes que saben la palabra pero no lo viven andan simones carnales y mientras el pastor dice algo que les gusta ellos hay y en el momento que dice algo duro eso no es para mí yo tengo que ir a otra iglesia donde me agradan y me alaban todos guatemantecos ahí amen no sé si me están escuchando ahí está hablando y dice el que el que algunos van a ser pequeños y algunos van a ser grandes en el reino de los cielos no estoy jugando esto es serio y Cristo dijo el más grande es el humilde cuando yo pierdo mi voluntad dejo mi parentela dejo mi cultura yo estoy parado delante de ti como un testimonio yo no estoy yo no estoy aquí para ser tu amigo alguien me está escuchando soy 100% americano estoy aquí porque Dios me puso aquí con latinos él me puso con latinos como testimonio tuvo que cambiar mi lenguaje tuvo que cambiar mis pensamientos alguien me está escuchando tuvo que pagar un precio para el evangelio pero el verdadero hijo está listo a pelear por las cosas de Dios y no las cosas del mundo él dijo mientras que peleas por tus cosas eres Simón pero en el momento que dejas de pelear por ti y comienzas a pelear por Dios ya eres Pedro cuando me están escuchando hay un cristiano carnal hay un cristiano que espiritual amen cuál es la diferencia del carnal y la espiritual el que haga la voluntad de Dios y el que no lo está haciendo cuantos llame vea conmigo a primero de Pedro 2 1 ay los miro bien callados quien quiere ser grande en el reino de los cielos quien quiere ser grande mira esa es mi pregunta a usted usted quiere ser grande en el reino de los cielos que tiene que ser tomar tu cruz cuando se llama tomar tu cruz y seguirle así como Cristo y esto usted va a ser este es Pedro hablando primero de San Pedro capítulo 2 por tanto desechando todo malicia todo engaño todo hipocresía todo envidia todo defamación desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella creces conciame son la palabra cuando la aplicas vas a crecer conciame si habéis probado la dignidad del Señor viendo él como una piedra viva desechando los desechado por los hombres conciame pero escogido por Dios usted tiene que ser desechado por los hombres escúchame bien si los hombres te aman hay un problema si Dios te ama gloria a Dios amen o la voluntad del hombre o la voluntad de Dios y por eso dice en Santiago 4 4 que dice el que es amigo del mundo es enemigo de Dios el que es amigo de Dios es enemigo del mundo de que está hablando no está hablando de este mundo está hablando del mundo de Satanás el reino del diablo está diciendo si andas en la voluntad del hombre andas equivocado si andas en la voluntad de Dios estás bien por eso Jesucristo dijo cuando sus hermanos y su mamá sus hermanos y su mamá le buscaba que dijo Jesús él dijo bien claro dijeron Jesús tu mamá y tus hermanos te busca y él dijo mi madre y mis hermanos son los que hagan la voluntad de Dios escúchame bien a ver Jesús negó su mamá Jesús negó su mamá porque lo negó no no es que lo negó porque cuando él estaba muriendo él dio a como se llama el amado Juan se lo dio a la mamá ahí dice mami aquí está tu hijo hijo aquí está tu mami pero cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios los negó cuando perdóneme pero cuando cuando ustedes me digan yo no voy a la iglesia este domingo porque está con la prima con la tata abuela con mis hijos con esto con la otro y tú no llegas a Jesús por tus hijos eres Simón cuando Jesús te dice mi mamá y mis hermanos me anda buscando pero tengo que andar haciendo esto estoy hablando que él está haciendo la obra de Dios cuando cuando diga me pregunta paró la obra de Dios para su mamá y sus hermanos y sus hijos entonces por qué ustedes lo haga si cuando hablamos cuando hablamos de la voluntad de Dios esa es la prioridad no la ahora no te asustes por esto porque estoy explicando nomás estoy explicando ahora cuando yo hablo de la voluntad de Dios delante de Dios es mejor que tu voluntad te estoy explicando algo Abraham negó su parentela él dejó su parentela para Dios cuando él negó su parentela sólo quería ser un padre él negó su voluntad y Dios lo hizo padre de naciones alguien me está escuchando cuando tú pierdas tu madre tus hermanos cuando pierdas tu parentela Dios te va a hacer algo grande algo mejor un hijo hija de Dios ustedes van a ser tan bendecidos no hay palabra Abraham era el más rico Abraham era el más prosperado Abraham bebía 175 años él no perdió nada dejando su parentela dejando su cultura dejando su voluntad él no perdió él ganó perder es ganar y cuando cuando Dios te dice yo sé los números de pelos que tú tienes sobre tu cabeza perdóname ni usted sabe cuántos pelos tiene sobre tu cabeza amén y algunos pelones aquí que no sabemos cuántos pelos tenía antes alguien me está escuchando pero para Dios decir él sabe cuántos pelos tiene mi cabeza quiere decir que él me conozca mejor que yo me conozco así que mejor dejo él que me guía mejor me humillo dejo él que me enseña su plan porque su plan va a ser mejor que mi plan deja de pelear por tus cosas pelea la causa de Dios es mejor bote la persona para dile deja de ser Simón ponte a ser Pedro dile déjate de ser Simón ponte a ser Pedro so cuando hablamos de la palabra Simón y ya estoy casi estamos terminando andamos en primera de Pedro dos verdad ok vamos a leer el resto aquí ya ya casi estamos terminando los veo bien callados yo creo que algo como algo les cayó no no fue yo no saqué el cinto del señor ok les cayó dice ok ok quiero que miras esto él es Pedro si que habías probado y dice y viendo él como una piedra vida fue desechada por los hombres escogido por Dios pero también vosotros como piedras vivas ser hervicados como una casa espiritual para sacerdocio santo para ofrecer sacrificios aceptables a Dios sacrificios que espirituales y él le dijo pues este se encuentra la escritura aquí se pongan una piedra escogida una piedra angular el que crean él no será avergonzado este prezoso valió que para vosotros los que crees para los que no crean la piedra se hizo desechan las constructores en la piedra angular ha convertido y piedra de tropieza y roca de escándalo pues ellos tropiezan porque son desobedientes la palabra y para ellos que están bien también destinados pero vosotros son lineaje escogido royal sacerdote santo un pueblo que no era que ahora es para anunciar los virtudes de aquel que te llamó de la tinieblas a la luz sean sean extranjeros y peregrinos pero Pedro declara Pedro declara ustedes también son piedras vivas cuando adonamos que en espíritu verdad ahora éxodo 20 25 vamos a leerlo en esto estamos cerrando éxodo 20 25 algunos comieron carne sin querer comer carne dice ay padre está duro la palabra éxodo 20 25 si me haces un altar de piedra no lo construyes de piedras labradas porque alzas tu cincel sobre él y lo profanas no subirás por gradas a mi altar para que desnudez no descubre sobre él ok allí está diciendo Dios el altar verdadero son de piedras no hechas por mano de un hombre ok quién ok quiénes son las piedras vivas pregunta quiénes son ok quién tiene que hacer el trabajo en tu vida el hombre o Dios si dice cuando es tocado por el hombre no vale así que yo no te puedo manipular yo no te puedo mandar alguien me está escuchando si yo pongo mi mano en el trabajo que Dios está haciendo en tu vida yo estoy malo yo no te puedo mandar si yo te mando hasta yo también estoy esperando pero yo estoy esperando que Dios te habla cuando dígame yo no puedo poner mi mano ahí decía si el hombre ponga el mano sobre la piedra y lo convierta en ladrillos ya no sirve las piedras tienen que ser naturales formados por quien quien formó las piedras Dios el dijo si vas a hacer un altar hágalo de piedras que que Dios formó quien soy yo el que Dios formó quien es usted el que Dios formó quien es usted que Dios formó y cuantos hemos visto que las piedras son diferentes somos un somos único tú eres único cada uno es único si vas a imitar a alguien es no el pastor no quiero que pongas barba como amigo no quiero que te vistas como amigo no quiero que te vistas como la pastora no si vas a imitar a alguien es Cristo tu modelo es Dios tu modelo es Jesucristo tenemos que imitar a quien a Jesús y él dijo aprende de mí que soy manso y humilde el que es manso se deja mandar guys el que es manso va a obedecer la palabra de Dios mira yo no lo dijo pero no te quiero asustar hay muchos simones en el cuerpo de Cristo hay muchos cristianos carnales hasta huele chicharón y hay pocos pedros la verdad hay pocos pedros y que prendió pedro el prendió negarse el prendió morir y tomar su cruz hasta llegó el día que pedro dijo cuando me matan pone el cruz reverso no soy no me comparas con Cristo porque él es el único digno imagínese que fue tan impactado dejó su cuchillo dejó de pelear con la gente dejó de ser orgulloso alguien me está escuchando y comenzó a tomar su cruz y hasta dice que cuando él pasaba por la gente se sanaba por Pedro cuál fue su testimonio cuando comenzó no bueno cuando fue su testimonio cuando murió muy bueno porque se fue muy bueno porque dijo ya no quiero problemas mira Dios es testigo yo a mí no me gusta ver hijos de Dios con problemas ustedes piensan que los problemas todo viene del diablo y la mera verdad muchos vienen de ti y muchos vienen de Dios por tu desobediencia el que sujeta la palabra de Dios va a ver la bendición de Dios si tenemos miedo de perder yo nunca te dijo confía en el pastor haga exactamente lo que él dijo no yo dijo perderse para Dios déjate moldear de Dios pregúntale a él cuál es su voluntad por tu vida si me están escuchando busca la voluntad de Dios amén ahora yo no lo dijo pero dijo el que rompe la ley va a ser llamado pequeño y por eso dijo muchos que están enfrente van a andar atrás y los que andan atrás los que tú no miras van a estar enfrente y él estaba hablando del humilde y el orgulloso mientras no puedes hacer mandado no eres Pedro eres Simón ahora miramos allí que es lo que Jesús mandó él dijo Pedro te vas a salir te vas a perder el gallo se te va a cantar los cristianos carnales que hacen que que hacen los cristianos carnales que hacen entran y salen van a iglesia no van a iglesia como se llama eso inconstante a veces diezmo a veces no diezmo ya sé ese Simón se va salmar no te asustas amén yo nunca dijo si no pagas dos diezmos vas al infierno mentiras te vas a salvar amén pero ahí dice yo no lo dijo dice el que es desobediente a lo que dios manda te toca castigo no yo para mí yo tengo suficiente castigo aquí en la tierra cuantos cuantos creen que de mangos y chilangos que quiero castigo allá en los cielos cámbiame cámbiame mejor señor imagínase te mueres y te vas a los cielos y en vez de ganar un corona te da un fajazo la biblia lo dice no andamos riendo pero la verdad ya lo dice la biblia nuevo testamento les va a sacar un fajazo y yo dijo padre yo no quiero fajazo yo quiero corona señor hágame humilde ahorita porque yo tengo problemas con orgullo señor pelea contra dice diezmo yo digo dice ayuno yo digo dice servirme dice pon la voluntad de dios primero la lucha con tu carne wow mira yo cuando yo salí estoy testificando cuando yo salí full time con pastora full time dejé mi trabajo en tres meses yo tenía un grupo de 30 latinos mi célula no había célula ocho tres familias ocho personas mi grupo creció en tres meses y yo le dije porque la gente no anda buscando sus discípulos si el mandato de dios es ir y hacer discípulos yo no lo dijo dios lo dijo ir y hacer discípulos porque no los obedecido aquí soy de testigo que si se puede tomase tomase la biblia la biblia el que dudaba el que decía yo no voy a creer en jesús hasta que toca los hoyos de su mano dice que él tenía sus condiscípulos él tenía el que dudaba tenía diez discípulos porque no tienes diez discípulos perdóname yo tengo treinta años del evangelio yo he escuchado todas excusas en el mundo la verdad me acaba de casar me acaba de comprar un casa es por el trabajo es por no tener trabajo es por tener carro es por no tener trabajo carro es por tener dinero y mucha responsabilidad es que no tengo dinero alguien me está escuchando yo he escuchado todo tipo de excusa de no evangelizar y no tener discípulos y yo le digo padre cualquiera excusa por la gente no obedecer y le dije ok van a dar cuentas conmigo cuando van a los cielos porque yo les dije evangeliza como a ver como salvamos a otras personas usted crea que va a dar un tratado y alguien se va a convertir cual es más fuerte tu testimonio o un tratado es tu testimonio es tú es usted tú eres la piedra viva hermano hermano alguien me está escuchando ustedes son la piedra viva la traducción para terminar con esto la traducción de la piedra viva en primero de pedro dos amén es una piedra de molino oh my god y él dice ustedes son piedras vivas ustedes son piedras de molino alguien me está escuchando que es la piedra de molino usado para en esos tiempos para hacer molino de que del trigo el trigo representa que lo bueno usted y yo tenemos que representar que todo lo que lo que es bueno cuando usted lucha por lo bueno vas a ser un piedra un testimonio el poder de dios va a estar tras de ti cuando buscas ser obediente y meterse 100% en las cosas de dios amén me me preguntan este día quien esta listo a ser como pedro quien quiere dejar de ser simón cuantos están cansados de problemas si eres verdadero hijo dios nunca te va a dejar en paz mi hermano mi hermana tienes que ir de ser defensivos a ofensivos cuantos me están entendiendo usted tiene que señor cámbiame señor hazme un testimonio para este mundo señor hazme una piedra viva cuantos amén que dios me trabaja que dios me cambia no es el pastor que me está cambiando yo espero que dios te habló de este mensaje en este día no es mi voluntad asustarte enojarte empujarte no solo estoy hablando la verdad de ahí usted tiene que escoger que quieres hacer con esto amén puedes estar atrás o lo que yo sé es dios fiel y justo a pagar cada uno según sus obras amén son nunca es tarde de cambiar nunca es tarde de entregarse estamos hablando de perder para ganar estamos hablando de simón a pedro vamos a orarle señor en este día cierren los ojos levanta la mano vamos a orar es 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 si